Los directores de los cuatro equipos que avanzaron a la final sonar provincial de la Liga Azucarera de Béisbol por la zona central discutieron diversos temas en el congresivo técnico con sede en la empresa azucarera 14 de julio del municipio de Roda, provincia de Cienfobos cuya fase final sonar se disputará a partir del próximo sábado 16 con un nuevo diseño competitivo en el cual saldrá a iroso el primer equipo que llegue a tres victorias. Los directores de las novenas de las empresas azucareras Héctor Rodríguez de Villaclara, titular de la versión precedente y la de 14 de julio que opta por su cuarto título en estas líneas dieron sus consideraciones del congresivo y expectativas. Mantenemos prácticamente la misma nómina, reforzamos con dos o tres atletas de buenas condiciones y hay buen ánimo en el equipo, los muchachos se encuentran contentos y esperamos ir por más este año. La liga más dulce del país se revitaliza con un aporte significativo de atletas a la serie nacional en varias provincias del país lo cual reconoce el comisionado de la pelota a su carrera. Nosotros te podemos citar el ejemplo de Santiago Cuba. En Santiago Cuba nosotros tenemos 10 muchachos que jugaron en el 2022 y fueron captados allí por la comisión provincial y parece que fue un aporte bueno porque Santiago discutió en los primeros lugares la serie nacional y en Granma siempre se han mantenido escogiendo atletas de la liga superherera y demás. De las condiciones logísticas para la final de la liga azucarera en Cienfuegos y lo que representa para los trabajadores azucareros y personales administrativos de Central 14 de Julio un ingenio cumplidor por 20 años de forma consecutiva de los planes de producción de azúcar entre los más eficientes del país, volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notisur.